Redacción SDP Noticias.com domingo 1 de julio de 2018 9 y 50 Andrés Manuel López Obrador Foto propiedad de SDP Noticias México, las empresas consultoras opinión pública, marketing e imagen así como Social Research Solutions, elaborarán a partir de hoy una métricas de popularidad de Andrés Manuel López Obrador virtual presidente electo, en su primera medición, correspondiente al 1 de julio de 2018 El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtiene una calificación de 8,9 en el índice de popularidad La intención de este ejercicio demoscópico es llevar un seguimiento histórico de la opinión que tiene la ciudadanía de quien será el próximo presidente de la república a partir del 1 de diciembre de este año El índice que se presenta es resultado de una encuesta levantada por opinión pública y analizada por Social Research Solutions vía telefónica con 800 casos, donde se les preguntó a los ciudadanos su opinión en torno a 10 cuestiones que oscilan desde la confianza que se tiene al presidente electo la capacidad que se vislumbra para enfrentar su mandato, la perspectiva de honradez de su gestión, hasta cuestiones de la ideología que representa, adicionalmente, todas las mediciones llevadas a cabo formularán una interrogante de coyuntura, que en este caso, fue la siguiente pregunta Asumiendo que la primera transformación de nuestra nación fue con Benito Juárez, la segunda con Madero y tercera con Lázaro Cárdenas Está usted de acuerdo que con Andrés Manuel, México vivirá una cuarta transformación, ante lo cual los entrevistados contestaron estar de acuerdo en un 92% de los casos Como resultado de este ejercicio de encuestas, tendremos un seguimiento histórico de la reputación del nuevo presidente de la república y del desempeño de la autorizada en su gestión AMLOFmetrics constituye un conjunto de mediciones que incluyen el índice de popularidad de AMLO, pero no se limitan a este A continuación se plasman las preguntas y los resultados que sirvieron de base para generar este índice Esta medición se llevará a cabo periódicamente y se dará a conocer a través de SDP Noticias El siguiente resultado se dará a conocer el lunes 9 de julio El siguiente resultado se dará a conocer el lunes 9 de julio